¡Suscríbete! Lo que podemos hacer es superarlo y enfocarnos en nosotros. ¿Y si ya no tenemos tiempo, Camerón? Pues la última vez que me maldijeron, no tengo idea, obvio. Eres como un sabueso resolviendo cosas. Sí, soy una perra. No, como un cachorro. Cuando tienes algo enfrente, vas y lo masticas. Porque apostar por mí siempre ha sido lo más sencillo. Este grupo está maldito y el grupo lo va a resolver. Si no controla a sus hijas, ya sé, les voy a dar una lección. Voy a darles lecciones de vida. ¿Has oído The Roller World? ¡Gracias! No, 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 no. ¡Ya sé! Gracias.